Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan Sally Joyce en español, el devocional diario de John Piper en la voz de Natán Díaz. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Salmos 1.3 ¿Cómo es que la promesa de Salmos 1.3 apunta a Cristo? Dice, en todo lo que hace, prospera. El justo prospera en todo lo que hace. ¿Es esto ingenuo o profundamente cierto? En esta vida, el malvado a menudo prospera. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Salmos 37.7 No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Malaquías 3.15 Y en esta vida, a menudo el justo sufre y la recompensa por su bondad es el maltrato. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Salmos 44.20-22 Por lo tanto, cuando el salmista dice, en todo lo que hace, prospera. Él señala, más allá de las ambigüedades de esta vida, a la vida después de la muerte. Donde la prosperidad de todo lo que hemos hecho aparecerá. Pablo pensaba de esa manera. Primero, él celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15.55-57 Segundo, él continúa con la implicancia de que es por este triunfo que cada obra que los creyentes alguna vez hayan hecho prosperará. Por tanto, mis amados hermanos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15.58 Cuando algo no es en vano, prospera. El hecho de que Cristo haya muerto en nuestro lugar nos garantiza que cada buena obra prosperará al final. Lo que parece ingenuo en el Antiguo Testamento, en todo lo que hace prospera, señala profundamente a la obra de Cristo y a la realidad de la resurrección. Gracias por escuchar Solid Joys en Español. Para disfrutar de este y otros recursos que ofrecemos gratuitamente, te invitamos a visitar la página de Soldados de Jesucristo en la web www.sdejesucristo.org Gracias por ver el video.